El presidente de la república economista Rafael Correa Delgado ratificó que el nuevo hospital Luis Moscoso Zambrano con capacidad para 70 camas se construirá en piñas tal como tiene planificado el ministerio de salud cuya titular es la magíster Karina Vance pronunciamiento que fue formulado en su última visita efectuada el viernes y sábado anterior a Arenillas con motivo del desarrollo del gabinete itinerante y el enlace ciudadano el pronunciamiento fue hecho ante el alcalde Jose Cueva González con la presencia de la ministra del ramo funcionaria que dio una explicación detallada sobre los pasos que se vienen dando para concretar la obra ofrecida por el presidente Correa y que contará con varias especialidades para dar servicio no sólo a piñas sino a todo el altiplano orense porque será construido en el sitio cazaderos lugar estratégico equidistante a los demás cantones zaruma portobelo y atahualpa la ratificación presidencial se dio en razón de que el alcalde de zaruma solicitó se haga un hospital similar al de piñas en el vecino cantón ante lo cual el presidente respondió que todo obedece a una planificación previamente establecida y le dijo a la ministra de salud le explique al economista danilo mora cómo está programado para la sultana del oro manifestando que en dicho cantón se construirá un hospital tipo c tal como está previsto el alcalde de piñas les reiteró el agradecimiento al presidente y a la ministra de salud por la ratificación de la obra cuyo trámite está bien avanzado para construirse en un terreno del sitio cazaderos y que el proceso contractual se iniciará en el primer trimestre del 2014 conforme lo ofreció el primer mandatario en la visita efectuada a piñas el pasado 5 de marzo